Hola, ¿cómo están? Ayer Gino, del Papá de G, nos retó a todas las mamás blogueras a que les enseñemos qué hay en nuestras carteras. ¿Por qué Gino? ¿Por qué? Bueno, acepté su reto. La condición era de que no quitáramos nada de lo que tuviéramos en la cartera, así que no he sacado nada, te lo prometo. Es tal cual lo que hay. Entonces vamos a ver qué hay en mi cartera. Primero, mi gancho. Siempre ando con mi gancho porque mis pelos... En fin, ahí está. Vamos a abrir. Compartimiento principal. Billetera. El reto no dice qué hay en la billetera. Billetera. Acabo de venir a hacer las compras. El avioncito que compré en el supermercado. Tengo una bolsita de Kleenex. Mi lapicero de Ejecutiva. Y mi lapicero casual. Y creo que soy media chora porque... Tengo un lapicero de mi amiga Geraldine. ¡Lo encontré! ¿Qué más? Ah, el estuche... Bueno, el estuche de lentes en verdad con mis lentes de sol porque todavía tengo la esperanza de que salga algo de sol. Pero creo que ya lo voy a guardar. ¿Qué más? Basura. Mi lista que la acabo de sacar. Mi cepillo de dientes con mi pasta de dientes. Adriana, que está grabando, se está avergonzando de su madre. Por supuesto, un gel antibacterial. Infaltable en tu cartera, mujer. La llave de repuesto del carro de mi esposo. Es muy importante tenerla en la cartera. Por si es que... No sé, pierde la llave, nunca le he pasado, pero siempre la tengo. No sé por qué la tengo. Creo que él alguna vez me obligó a tenerla. Ahí está, y acá. Infaltable en mi cartera. Mi Kindle. Me encanta leer, y a veces en medio del tráfico esperando a que salgan mis hijos de algún lado. Básico, mi Kindle. Mi cargador portátil. El celular, del Kindle, de todo. Ah, ¿qué es esto? Muy útil para las mujeres. Un salva cartera. Acá lo ponemos en la mesa y acá colgamos nuestra cartera para cuando vamos a los restaurantes. Así no tenemos que colgarlo en la silla y corre peligro, ¿no? Ya, no se vayan a reír. Tengo un rosario. Es un rosario de pétalos de rosa que me lo regaló mi querida amiga Úrsula. Y lo uso todos los cuales que voy a reír a mi rosario, cuando puedo. No fotos, Adri y mía, que nos tomamos el día de la madre. La tengo en mi cartera. Siempre, siempre. Ya, no se rían. ¿Qué es esto? Esto es de un canister que la tapa se me rompió. Y lo metí en mi cartera por si es que buscaba en algún lugar el repuesto, la tapa. Y nunca lo encuentro. Yo creo que esto ya va a pasar para este lado basura. ¿Y qué más? Tengo acá un cierre. Mis pastillas para la migraña. Siempre tengo que andar con las pastillas para la migraña en la cartera. Otra pasta de dientes. No sé por qué. Tengo cierta oposición, creo. Y tengo algo más que mi hija me dijo que por favor si lo encontraba en mi cartera, ni se me ocurra sacarlo. Así que supongo que ya se imaginan qué más puedo tener. Y no lo voy a sacar porque fue mi palabra de honor para que me ayude con esta grabación. Gino, por favor, entenderás el problema. Después tengo acá un cierre donde tengo una boleta que no la puedo botar. No les voy a explicar bien qué es, pero ahí la tengo que guardar. ¿Qué más? Ah, este sí es a lo que yo le llamo mi bolsillo basura. Acá sí debo encontrar, bueno, no tanto como basura, pero ahí guardo unos papelitos importantes, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tengo mis cartillas para juntar mis cuchillos de Wong. Tengo aquí... ¿Qué es esto? Ay, es la boleta del sándwich que me comí ayer. Basura. Esto, ¿qué más? Ah, el estacionamiento de ayer. Una tarjeta del... Sí, nuevo point en la Molina, que me encanta. Una tarjeta de descuento de la tienda que ya venció. Se va. Y otra boleta de un café. ¿Qué más? ¿Qué más tengo, Gino? ¿Qué más? Nada más. Nada más. Lo único que queda en mi cartera es aquello que prometí a mi hija que no iba a sacar. Y cae alguna basurita por ahí. Ah, esto de acá es el tape de los Kleenex. Una basurita más. Y ya. Eso es todo. ¿Qué tal? Rete cumplido. ¡Gracias!